Abrimos nuestras Biblias hermanos en el libro de Filipenses capítulo 4 Filipenses el capítulo 4 Y vamos a leer versículo 8 y versículo 9 Así dice la palabra del Señor Amén Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto pensad Verso 9 dice Lo que aprendisteis y recibisteis Y oisteis y visteis en mí Esto haced Y el Dios de paz estará con vosotros Señor Jesucristo una vez más venimos delante de tu presencia Después de un mover de tu Espíritu Santo en esta noche Señor Te damos gracias Dios Te pedimos que puedas ayudarnos A tener una vida Señor de la manera que tú quieres que tengamos Queremos ser los cristianos Señor Amén En el nombre de Jesús Queremos ser Amén Tu pueblo Amén Señor en el nombre de Jesucristo Te damos gracias Dios Háblanos en esta noche En el nombre poderoso de Jesús Puede tomar su asiento Dándole avanzas al Señor Amén Restaurando Familias comienza mañana Nosotros comenzamos hoy Aunque ya queremos ir allá Restaurando Familias Con un espíritu Amén De fundación Familiar Gloria al Señor La familia es importante hermanos Estos días vamos a estar hablando de familia en la conferencia Los tres días Pero familia es de cada día No es de una conferencia Familia es algo que nos involucra a todos Los casados Los solteros también Amén Los divorciados Los que no tienen familia Etcétera Uno dice no tengo a nadie Alguien tiene Aunque sea en el otro lado del mundo Alguien tiene que tener Ok Ore por ese alguien En el otro lado del mundo Todos tenemos a alguien Nadie apareció Con un acto de magia Po y pla apareció Las cosas no son así Aquí no hay magia A mí aquí hay procreación Ok El Señor dijo Id multiplicados Y estamos haciéndolo bien Nos estamos multiplicando Amén Y tenemos Algún lugar de donde salimos Gloria al Señor Entonces quiero hablar hoy De los De los valores Restaurando los valores Familiares Gloria al Señor Jesús Ya leímos Filipenses capítulo 8 Capítulo Capítulo 4 Verso 8 Capítulo 4 Verso 9 Ok Y ahora Dice la palabra del Señor Amén De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Dice Pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas Presta atención en esto Hermanos Si miramos La sociedad donde vivimos El mundo en el cual vivimos Ahora se habla de Sudamérica Nuestra pobre Bolivia Está sufriendo Chile está sufriendo Ecuador Está sufriendo allá Y si miramos el globo terráqueo Amén Aún no es el país donde vivimos Todos estamos con dificultades Ahora de gobiernos De finanzas De una y otra situación En México hubo una muy 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 lamentable Un muy lamentable suceso Amén De una familia mormona Que pues fueron asesinados Y realmente lamentamos muchísimo eso Porque no importa la religión No importa la raza humana No importa de dónde vienen Y cómo es Amén Todos somos seres humanos Y estas cosas no deben ocurrir Amén En ningún lugar del mundo Y lamentamos muchísimo Lo que ha pasado allá Definitivamente Amén Pues oremos por esas familias Que están sufriendo ahora En manera extrema Allá por sucesos Que uno no puede imaginarse Que ocurren Entonces cuando uno mira Estas cosas hermano Uno se pregunta ¿Qué está pasando? Algo está mal Porque son cosas Que no están bien Algo está mal Algo está en extremo mal Porque uno que pues Que le robó algo a otros Está mal Pero ya matar niños Amén Inocentes Quemar familias Que uno ni conoce Porque las personas Que mataron unos a otros Ni los conocen Entonces tiene que haber Algo detrás de todo Este ambiente hermano De este escenario Que está afectando Nuestro mundo Y definitivamente Es la situación espiritual De la gente Ok Porque uno se da cuenta Mira esto está bien Esto está mal Aquel otro No es que está mal Es que está terriblemente mal Es que no podemos Llegar a eso Pero en ese ambiente Estamos viviendo ahora Entonces la sociedad Donde vivimos En el país Donde usted nos está Escuchando Está en degeneración Estamos viviendo Una sociedad crítica Estamos viviendo Los últimos tiempos Siempre decimos eso Pero si miramos El contorno Estamos viviendo Los últimos tiempos Ahora Es terrible La situación Amén Y por qué está pasando Esto Porque la sociedad Ha perdido Los valores Y se ha perdido La parte espiritual Ahora unos Que creen en Dios Otros que no creen En Dios Hay los que creen En Dios Pero rechazan La palabra de Dios Porque hay muchísimos Creyentes De diferentes denominaciones Aunque no sean del nombre Pero creen en Dios Ok Hay muchísimos Creyentes Que están ahora Aceptando el aborto Están aceptando Que Que se yo Las Relaciones Entre hombres Y hombres Y mujeres Y mujeres Homosexuales Lesbianas Pero son creyentes No son ateos Entonces Algo está ocurriendo En la sociedad Hermano Que nos está llevando E impulsando Cada vez más Y más Hacia el mal Ahora la Biblia Dice Y lo tiene ahí arriba Si alguno Está en Cristo Es que hay gente Que está en Cristo Y hay gente Que no está en Cristo Pero el que está En Cristo La Biblia dice Es nueva criatura El nuevo nacimiento Nos ha llevado A nosotros A ser nueva criatura Nos hemos bautizado En el nombre de Jesús Hemos recibido El don del Espíritu Santo Asistimos a una congregación Tenemos una iglesia Amén Damos gracias a Dios Por la iglesia del Señor Pero dice la Biblia Ahora somos criatura nueva No podemos ser criatura nueva Y actuar o reaccionar Como criatura vieja Ok Las cosas viejas pasaron Es decir Cuando dice la palabra pasaron Significa ya no son parte de nosotros Eso ya es parte de la historia nuestra Pero no del presente nuestro No podemos vivir un presente Amén Como en el futuro Cuando ya las cosas Han sido cambiadas Por Cristo Jesús En nuestras vidas La Biblia dice Todas las cosas Son hechas nuevas Que son todas las cosas Mi mente Mi corazón Mis sentimientos Mis reacciones Todo es hecho nuevo Esto es importante Entonces Somos nueva criatura No actuemos como vieja criatura Ahora el mundo es el mundo Y pues al César Lo que es del César Pero la iglesia Lo que es de la iglesia Esto es de Dios Y debe ser de Dios Y debe actuar como Dios quiere Y debemos ser la familia Amén Cristiana Que Dios realmente Ha establecido En la faz de la tierra Ahora ¿Quién de nosotros No tiene problemas En la familia? Todos Ok Pero eso no quiere decir Que por los problemas Vamos a volver a la vida vieja No Y si imagínense Que yo me peleo Con mi esposa Que me voy a un bar Y me emborracho Y mi esposa No pues que me enojé Que me corto el cabello Porque nos enojamos Pues no Es que esas cosas No se pasan Ni por la mente ¿Por qué? Porque ya no somos El hombre viejo Ahora somos Una nueva criatura En Cristo Jesús El Señor Nos ha hecho Hermanos Sus hijos Cuando nosotros No éramos Sus hijos Amén Y esto es importante Entonces Los valores Deben permanecer Aún en situaciones Conflictivas Porque somos cristianos En todo tiempo No cuando nos va bien ¿Verdad? Me dan un regalo Soy buen cristiano No me trajiste regalo Pues ya Ya no te quiero cerca No somos cristianos Por interés Somos cristianos Por nuevo nacimiento Por la sangre De Jesucristo Amén Eso permanece En nosotros Ok Ahora cuantos De ustedes Quieren paz En sus hogares Paz En los hogares Ok Entonces voy a volver Al principio Porque estaban Estaban medio distraídos Todo por lo demás Hermanos Todo lo que es verdadero Está en la Biblia Todo lo honesto Todo lo justo No dice un poco O parte O una mayoría Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno De alabanza En esto pensar Todo nuestro pensamiento Tiene que estar Basado en esta escritura Todo lo verdadero Lo honesto Lo justo Lo puro Lo amable Todo debe estar Dentro de nuestro pensamiento Yo no puedo Pensar mal Amén Y decir Que soy hijo De bien No puedo Pensar en tinieblas Cuando yo soy Hijo de luz Todo esto Hermanos Si es digno De alabanza Debemos pensar En eso Y la Biblia dice Una vez más Aquí hay cuatro cosas Interesantes Lo que aprendisteis Recibisteis Oísteis Y visteis Cuatro cosas Lo que aprendemos Lo que recibimos Lo que oímos Y lo que vemos Ok El apóstol Está hablando esto Lo que visteis En mí Esto hace Si nosotros Hacemos esto Amén Está escrito en la palabra El Dios de paz Estará con vosotros Amén El Dios de paz Entonces Señor Dame paz Yo quiero que la paz Este en mi casa La paz tiene un nombre Se llama Jesús Y cuando la paz Este en su casa Aunque la tormenta Este alrededor Hay paz En esa casa Porque el Dios de paz Este en ese lugar Cuanto da la gloria A Dios Amén Ok Entonces Estamos hablando Que las cosas viejas Pasaron Todas son Hechas Nuevas Estoy mencionando Algo bien claro Somos hijos de Dios Tenemos que vivir De acuerdo a nuestra Vida nueva Con valores morales Bíblicos Cristianos Apostólicos Pentecostales Del nombre Del Señor Jesucristo Ahora padres Escúchame bien Amén La escuela Está para instruir A nuestros hijos Ok Pero los padres Amén Están por encima De la escuela Los padres No están En el nivel De los maestros De la escuela O abajo De ellos Los padres Son los mayores Instructores De nuestros hijos Los hijos Van a la escuela Y vienen con instrucción Y gloria a Dios Por las escuelas Ahora su hijo Sabe cuánto es Dos por dos Y cuánto es Doce por doce ¿Por qué? Porque fue a la escuela Usted no tiene tiempo Para enseñarle todo eso ¿Quién era el primer Presidente? ¿Quién es el presidente En tal país? ¿Y cómo funciona esto? Y bueno Todo eso se aprende En la escuela Pero los hijos Vienen también Con algunos pensamientos Diferentes Entonces son los padres Nosotros Los que tenemos Que sentarnos Con nuestros hijos Y decirle Mira hijo Cada día Como vas a la escuela Usted tiene que sentarse Con sus hijos E impartirles Los valores morales ¿Qué aprendiste? ¿Qué viste? Y no podemos descuidar Ni un solo día De que pase Sin que nuestros hijos Reciban instrucción familiar Amén Uno dice Es que llego cansado Del trabajo Bueno ¿Para qué trabajas Si vas a perder A tus hijos? Es que ya tengo Que hacer el pago Del cuarto auto Que tenemos Bueno ya perdiste Tres hijos Quédate con los cuatro autos ¿Quién va a entrar A tu auto? Tenemos que cuidar Más nuestros hijos Que nuestras propiedades Ahora es importante Entender que antes De ser maestros En la casa Tenemos que ser discípulos De Jesucristo Porque el padre No enseña Con el cinto en la mano Enseña con Jesucristo En el corazón Ok No podemos exigir A otros Lo que nosotros No podemos cumplir A sus hijos Mira tienes que ir A la iglesia Y tu papá No me discuta Yo soy tu padre Tú tienes que ir A la iglesia Es una autoridad Que no tiene fundamento Y el hijo dice ¿Por qué? Entonces el hijo Entiende Cuando yo sea papá Voy a ser igual Voy a mandar A mis hijos A la iglesia Y yo me quedo En la casa ¿Por qué? Porque así me enseñó Papá Entonces los hijos En gran manera Amén Son lo que somos Nosotros Y muchas veces Lo he dicho No me lo tome a mal Ni mire a nadie Mire a usted mismo Pero como usted Es en la iglesia Y en el altar Así están siendo Sus hijos Es cierto Mucha gente dice Mira aquel muchacho Cómo alaba a Dios Y aquel otro No ¿Por qué? Dice bueno Mire sus padres No en todas las ocasiones Ok Hay ocasiones Que sí es importante Ok Que los padres Hacen Los hijos No quieren Ok Pero una sociedad Caída Es producto De familias Que no están Respondiendo Según la palabra Del Señor Nosotros tenemos Como familias Apostólicas No vamos a cambiar El mundo Pero podemos Cambiar nuestra casa No vamos a cambiar Tal vez todas Las sociedades Pero podemos Cambiar nuestro Entorno Amén A gloria a Dios Debemos enseñar En casa Que tenemos Que volver A tener Respeto Esa palabra Dígala Repítala conmigo Hace tiempo Que nos escucha Respeto Respeto Que es lo que dice Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 17 Honrad A todos No dice A los que le caigan bien A los que le gusten A los que le inviten A comer A los que le hayan Regalado un traje Una corbata No Honrad a todos Todo ser humano Hay que honrarlo Independiente De la forma económica Que tenga El país De donde venga A veces nosotros Menospreciamos La gente De donde Que país eres De tal país Tu país Verdad Quien se viene De por allá No en tu país Dios mío Todos son así No hermano Hay que honrar A todos En todo país Hay bueno Y en todo país Hay malo Amén En todo país Hermano No es que yo soy De aquel país Es mejor que el tuyo Falso Todos tienen lo lindo Y todos tienen lo dificultoso Pero la honra Amén Es mostrarle a alguien Respeto Yo tengo que respetar A las diferentes razas Culturas Aunque a mis ojos O a la cultura Según nos hayan enseñado Verdad No sea buena Porque nos han enseñado Mira aquel es malo Todos así son malos Y no es cierto Dicen Mira en aquel país Toda la gente es así Entonces nos han metido En la cabeza hermanos Y nosotros tenemos que pensar Dios mío No está bien Porque no todos son así De verdad Nosotros tenemos Como cristianos Que honrar A la gente Dice la Biblia Tenemos que amar A los hermanos El amor es completamente Contrario al odio El amor no hace daño El amor no habla en contra El amor hermano Viene de Dios El amor es puro El amor debe ser sincero Alguien da la gloria A Dios Amén Ahora yo Yo me estoy basando En la Biblia Honrado al Rey Dice que bueno En este país No hay Rey No el presidente Es el Rey En este país Está hablando Honrado al Rey A tu autoridad arriba Dice no De ese hombre Yo le voy a hablar mal Hasta de su abuelita No señor Porque hay que honrar Al Rey Si voté por él Si no voté por él Si me gusta Si no me gusta Si estoy de acuerdo Si no estoy de acuerdo Amén Debo respetarlo Hay que orar por él Dice la Biblia Orar por los gobernantes Pero no me gusta Ora por tu corazón Primero Y ora por tus gobernantes Amén Gloria al nombre del Señor Respeto Respeto Ponga respeto En su casa Enseña a sus hijos A respetar Amén Respeto Mi hermano Ahora hay hijos Que entran a la casa Van directo al cuarto Van al refrigerador Sacan lo que quieran Y van a la calle De nuevo No dijeron Ni hola Ni chao Es que estamos viviendo En esa generación Ahora Acuérdese usted Si tiene algunos años Ya clavaditos encima Acuérdese Si usted entraba a la casa Y no le decía Hola al papá O a la mamá Se pasaba directo Ahí Ese era su último Día de vida El papá sacaba El cinturón Y pues Ok Si o no Ok Pedro Moreno Saca lo malo Y pone lo bueno Es que así era Entonces Esos valores Se están perdiendo Porque nosotros Lo estamos dejando pasar No tiene que entrar Buenos días Buenas tardes Buenos días papá Buenos días mamá Hermanos Buenos días ¿Cómo están? ¿Verdad? Estoy saliendo ¿Puedo? Con permiso ¿Puedo salir? Están sentados en la mesa Hemos terminado ¿Me puedo levantar? Con permiso Ya terminamos todos Gracias Con permiso Buen provecho ¿Me puedo levantar? Papá tiene que decir Entonces son valores Que se han perdido Ahora los hijos Piensan que es responsabilidad De los padres Darles de comer Ni un gracias Oye pues gracias papá Oye dile gracias A tu mamá Mira Se quemó Pues todo ahí Por los dedos Por cocinarte Y encima Ni te gustó la comida Yo no como eso Entonces respeto El respeto En una casa Es la fundación De una familia Alguien de la gloria A Dios Amén Ya puedo estar Una noche entera Aquí hablando De respeto Pero importante Honrada a todos Respeta a tu hermano Respeta a tu hermanita Pero no estoy De acuerdo en tal No importa si estás O no estás de acuerdo En la casa Nunca vamos a estar Todos de acuerdo Pero si vamos a respetar Amén Las diferencias De la familia Pero vamos a respetar Que hay un jefe De la casa Y él es el que da La palabra Así es hermano Amén Yo les conté En algunas ocasiones Yo no soy tan bueno 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 Para leer Pero un poquito le hago Porque mi padre Este que yo era un niño Me hacía leer el periódico Todo el periódico Y así era Mi padre se iba a afeitar Y yo tenía que estar A su lado con el periódico Leyendo todas las noticias Que ni me interesaban Y ta 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 Y ta 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 Léelo de nuevo No dijiste bien Es que así es Y ahora Como le digo Al papá Aquí está su periódico Y léaselo usted Ah no Ese día me hubiera dado Ensalada de periódico Y no había ranch En ese tiempo O sea que Me lo hubiera comido Puro Ok Levítico capítulo 19 Verso 32 Dice Delante de las canas Te levantarás Y honrarás El rostro del anciano Y de tu Dios Tendrás temor Yo Jehová Cuidado con eso O sea que cuando usted Tiene en la casa Papá o mamá Que ya están Verdad Que se muestra Que ya los años Están llegando Gloria al Señor Y los jóvenes No que esté viejo Le voy a preguntar A la vieja Si me da permiso Dice Oh hermano Que no te escuche Porque Amén Te va a pasar Un tiempo duro Amén Hay que respetar Porque de viejo No tiene nada El único viejo Es el diablo Y feo Y perdido Y sin esperanza Amén Hay que honrar Las canas Y honrar El rostro Del anciano En la Biblia Hermano En la Biblia Todavía hay que levantarse Y darle la silla Y saludarlo Mi hermano Mi hermana Buenos días Si señor No señor Juanito Que Dios mío Que es eso De que Entiende Esas cosas No pasan Tengo que decir De acuerdo a la cultura Mande Nosotros decimos Dígame Como le hayan enseñado En su país Pero hay una palabra Siempre que antecede Con respeto Dígame Mamá Que No Dígame Mande Honrar 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 Sométase toda autoridad Toda persona A las autoridades Superiores Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios Y las que las hay Por Dios Han sido establecidas Romanos 13 1 Entonces las autoridades Hay que respetarlas Hermano Ya lo mencioné Eso Ok Jóvenes Niños Escucha Y aún adultos Si tienen padre Honra a tu padre Y a tu madre Honra Respeto Estoy hablando De respeto Hoy También estoy hablando De que tenemos Que guardar Los valores Restaurar Los valores Que se están Perdiendo Honra a tu padre A tu madre Vuelvo a lo mismo No importa Si está de acuerdo O no está de acuerdo Con su padre Y su madre Honra Y respeto No se pierden Dice mamá No me parece No importa Mi hijo Así es Ok Es mamá Amén Es papá Y honrarlos Es respetarlos Hasta el día Que el Señor Se los lleve Amén Gloria a Dios O no hay Gloria a Dios Ok Da bien eso Es que así Tiene que ser Ok Y ahí está La escritura Mis hermanos Amén Para que te vaya Bien Que es el primer Mandamiento Con promesa Para que te vaya Bien Hay promesa ¿Cuál es la promesa? Te va a ir bien Te va a ir bien Usted que piensa Dice no es que mamá Me salió así Papá me salió chueco No importa Que tan chueco Piense Hay que respetarlo No puede hablar Usted mal De su padre De su madre De su abuelito De su abuelita No señor Amén Y sabe una cosa Todo empieza Con las generaciones Pasadas Tal vez ya no tiene Bisabuelos Tal vez tienen Abuelos Y los abuelos Ya para algunos Ni existen Oiga los abuelos No están muertos Tienen que todavía Resucitarlos Los que están allá Y decir Mi abuelo Mi abuela ¿Dónde están? Ah ya Están encerrados Quien sabe por donde Cuando sea su Cumpleaños Ahí le echo Una llamada O le mando Un texto Hi grandpa Oye pues de ahí Salió tu padre Ese es el que Crió a tu madre Ellos son los que Le dieron de comer Es decir El abuelo tuyo El abuelo tuyo Le cambió Los pañales A tu madre Oye pues Es la verdad La abuela tuya Fue la que Le dio de lactar Al padre Al padre tuyo A la madre tuya De eso Vivieron Y ahora Porque ya tienen Los años encima Te vas a olvidar De ellos Honra a tu padre Honra a tu madre Es el primer Mandamiento Con promesa Te va a ir bien Todos los días De tu vida Gloria al Señor Amén El Dios de paz Gobierne vuestros Corazones A la que Asimismo Fuisteis llamados En un solo cuerpo Y sed Dígalo conmigo Agradecidos Eso es parte De la vida Hermanos Gracias Gracias papá Gracias mamá Gracias hermanito Gracias a su líder Gracias hermano Gracias pastor Gracias La gratitud No se pierde nunca Mis hermanos Ok Enseña a su familia Espíritu de gratitud Espíritu de respeto Amén Gracias hermano Gracias Que bueno eres Amén Gloria a Dios ¿Cuántos están Agradecidos Con su familia? Todos Amén Gracias por mi familia Gracias por mi familia Gracias Dios Por mi trabajo Por mi hogar Hay gente Que más se queja Que agradece Hay que dar gracias Mira este mugroso Auto que tengo Bueno pues ¿Por qué no das gracias? Otros no tienen el auto Esta bicicleta No sirve para nada Mira otros no tienen La bicicleta Los zapatos Tan feo Que quisiera Otros Otros no tienen zapato Otros no tienen pies Amén Algunos no tienen Ojos para ver Amén Y nosotros Tenemos que dar gracias En vez de estarnos Quejando Y quejando Y quejando Y quejando Y quejando Amén Otro punto rápido Responsabilidad Cuántos son responsables Aquí Amén Romanos 14 12 De manera que cada uno De nosotros Dará a Dios Cuenta de sí Es la verdad Todo lo que yo hago Voy a dar cuentas Tengo que ser responsable Porque voy a dar cuentas A Dios Tarde o temprano Debo ser responsable En el trabajo Pero estoy hablando Ahora de la familia En la familia Debo ser responsable Es mi responsabilidad La primera responsabilidad Nuestra Es nuestra casa Mi primera responsabilidad Es alimentar A los míos Mi primera responsabilidad Es cuidar A los míos Amén Dios me ha bendecido Una hermosa congregación Aquí Pero con todo respeto Mi primera responsabilidad Es mi esposa Son mis hijos Son mis nietos Amén Esa es mi primera responsabilidad El primer cuidado Que tengo que tener A mí Es de tener A la esposa Satisfecha Esa es mi responsabilidad Amén A mí no solamente Decirle Pues ahí tienes Doscientos dólares Ve y cómprate Lo que quieras ¿Quién quiere eso? Pero llevarla Mira escógete Quiero ir contigo Voy a salir A comprar contigo Voy a tomar tiempo contigo Voy a salir A caminar contigo Vamos a estar juntos Vamos a trabajar juntos En nuestros problemas Nuestra situación Mi responsabilidad Dios me va a tomar cuentas A mí Amén Primeramente Por mi familia Ok La obligación De responder Ante nuestros actos Como somos Oiga bien esto Anóteselo Nuestros hijos Deben saber Que ellos Son los responsables De sus errores Y de sus fracasos Enseñales Dígale hijo mío Amén Esta es responsabilidad Tuya Ya te lo enseñé Si fracasas En la vida No digas Es que papá No Es que tú Hiciste mal Tienen que tener El valor De enfrentarse Con su realidad Y con sus consecuencias Si nosotros Cometemos errores Hermano No le echemos La culpa a nadie Ese es mi error Tengo que pagar Esa consecuencia Lo que me cueste Me costará años Recuperar ese testimonio O lo que haya perdido No importa Amén Debo pagar una consecuencia Es mi responsabilidad Amén Yo debo ser responsable Amén Ahora la verdad No podemos nosotros Agarrar el pasado Y traerlo al presente Y cambiarlo No podemos Pero yo soy responsable Hermano De aquí en adelante Voy a ser un mejor hombre Ya no voy a ser Como antes era Porque he tenido que pagar Ya sea con la cárcel Con la vergüenza Con la familia Me botaron de la casa Lo que sea Tuve que pagar Esa consecuencia Pero de aquí en adelante Mi comportamiento Va a ser cristiano Amén Para formar Un futuro mejor En mi familia Gloria al Señor Jesucristo Amén Los principales responsables No somos los padres Sino nuestros hijos Y usted dice No hermano Yo soy responsable De mi hijo Claro que sí Pero cuando usted Le enseña Le instruye Le da Le provee El responsable Es su hijo Ok Es que a veces Los padres hermano Se echan la culpa Hasta que se mueren Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Yo he debido A ser mala madre Es que yo he sido Mal padre Por mi culpa Los muchachos Es que mi hijito Mi hijito Pobre mi hijito Y cuantos años Tiene su hijito No ya tiene 40 40 años Ya Si me da pena Pobrecito Mi hijito No el hijito Le está manipulando Para que usted Se sienta mal El hijito Ya es mayor Ya tiene que tomar Su responsabilidad Amén Ok Muchos temas Rapidito Ok Honradez Levítico 19 13 No oprimirás A tu prójimo Ni le robarás No retendrás El salario Del jornalero En tu casa Hasta la mañana Mi hermano Se lo voy a decir En buen Buen lenguaje Paga lo que debes Y no te prestes Si no puedes pagar Porque hay una mala Costumbre Especialmente En las iglesias Como ya hacemos Familiaridad Y mira mi hermano Pues préstame unos pesitos Te los pago Apenas pueda Olvídate No voy a poder nunca Y mientras más Me prestes Peor Te lo voy a pagar Si no te puedo pagar 100 Peor te voy a pagar 1000 Así que mejor Vaya tus billetitos Porque no te los va a pagar Hermano Quita la costumbre De estar prestándote Dinero Si no puedes pagar Trabaje Amén Trabaje Honestamente hermano Trabaje Levántese temprano Busque otro nuevo trabajo Haga algo Amén Siempre hay manera De hacer Lo que sea Hay que ser honrado En la vida hermanos Y si usted debe Pague Porque eso ya lo hemos Dicho muchas veces Verdad Yo me presto dinero Del hermano Y después Viene a tocar mi puerta Cierrenle la puerta Suéltenle el perro Póngale Póngale corriente Al timbre Que cuando toques Este hombre Me anda moleste Y moleste Y que me busque En la casa Como si yo le debiera Tanto dinero Apenas 500 Nomás le debo Y hace 500 días Que me presté Ni siquiera mil días Y anda Moleste y moleste Porque no se cambiara De iglesia Que se va a otro lado No mi hermano Paga Estamos bien O estamos mal Ok Gloria al Señor Hay que ser honesto En la vida Honrado Mi hermano Gloria al Señor Por esto En cada punto Puedo quedarme una hora Ok Que en donde estamos Honestidad La honestidad Es un valor moral Que tiene que ver Con la verdad Lo puro Eso lo hemos leído Al principio Un hombre y una mujer honesta Tienen muchas Cualidades Honesto Ya lo enseñe Varias veces también Que me dan Más cambio En la tienda No es bendición No es bendición Que no puede ser bendición Que usted se va a llevar Lo bueno Y la cajera Va a pagar De su dinero Porque está trabajando Con el sudor De su frente Ahí no es correcto Entonces Mira cajera Me diste 20 dólares De más Aquí te lo devuelvo En serio No puedo creer Porque hay que ser honesto Amén Todo lo que se puede hacer En forma correcta En la vida Amén Nadie diga Que bendición Cuando no es bendición Ok No es bendición Se encuentra usted Una cartera La cartera Tiene el ID Usted mira el billete Y cierra el otro ojo Para no mirar el ID Solo vi el billete Y viste el ID No, no vi nada Tiene que abrir Bien los ojos Y decir esto Tiene dueño Y voy a mandar Este dinero A su dueño Amén Y yo pago el envío Y hago todo Y no No quiero recompensa De más Porque hay que ser Honesto en la vida Le voy a poner Un slide Que no sé Si le va a gustar Pero ya estoy terminando Así que se va a ir Con esto Provemos La deshonestidad Cuando permitimos Que nuestras hijas Se vistan De una manera Que no es recatada Que no es santa Les estamos enseñando Deshonestidad Porque una cosa Es aquí Y otra cosa Ya Los padres Compran ropa A los hijos Y los hijos Tienen derecho A culpar a los padres Y ahora ¿Por qué andas Vestida así? Yo no sé Mamá me compró ¿Quién lo pagó? Papá pagó Entonces como que La culpa ya es del otro Y el papá ¿Por qué lo permitiste? Pues que mira Que le digo Ya me tiene hasta aquí La honestidad Viene en todas Las áreas De nuestra vida Hija Quiero que seas honesta ¿Quieres ir al cielo? Debes vestirte Celestialmente ¿No quieres ir al cielo? Esa no va a ser Mi culpa va a ser Tu culpa ¿Ok? Pero Mientras Vivas en mi techo Comas en mi mesa Comas en la cama Que yo te compré Y te pongas Las cobijas Que yo pagué ¿Ok? Y todavía Sea tu padre Amén En casa No vas a poder usar Tal vestimenta Ni hacer tal cosa Es que me voy De la casa Mi hijo querido Te voy a extrañar No sabes cuánto Voy a llorar Contigo todos los días Pero te quiero ver Salvo Los caprichos De los jóvenes Los caprichos De los hijos Cuercen el brazo De los padres Y los padres No creen Pero se van a perder Se están yendo Para el infierno Y uno dice Para que no se enoje Le voy a dar Yo no creo Que es apropiado Amén Vamos a ponernos De pie Amén 9-0-0 Estamos bien Estoy en tiempo Ok 9 o'clock Juan 13-34 Un mandamiento Nuevo os doy Porque dice Mandamiento nuevo Porque antes Era ojo por ojo Y usted tiene que dar Gracias a Dios Por este nuevo Mandamiento Que os améis Unos a otros Como yo Os he amado Que también Os améis Unos a otros Es que el amor Cubre todo Una casa Que tiene que tener Valores Su primer valor Es el amor ¿Por qué hago esto? Porque te amo hijo Porque tengo paciencia Con el esposo Con la esposa Porque te amo Amén Porque mis hijos Están en la casa Y nosotros Los corregimos Pero con amor Porque los amamos Amamos nuestra familia Hermanos Mañana empieza Restaurando familias Vamos a ir A recibir Tremenda palabra De Dios Pero vamos a ir Con fuerza Amén Tenemos nosotros Que restaurar Los valores Ahora Para llegar Mañana Restaurando familias Y cuando el predicador Este dando duro A nosotros Gloria a Dios Estamos fuertes Aleluya Estamos contentos Estamos bendecidos Aleluya Vamos a orar En esta tarde Mis hermanos Y mis hermanas Esta sociedad Esta sociedad Está como está Porque se han perdido Los valores Pero yo y mi casa Aleluya Yo y mi casa Es tiempo todavía No es tarde hermanos No es tarde Dice hermano Yo ya perdí demasiado tiempo Estas alturas Ya no Ya no No es cierto eso Nunca es tarde Para comenzar de nuevo Nunca No ha visto usted Ese hombre Y una mujer También Que se lanzaron De un avión Allá arriba En paracaídas De más de 100 años De edad No sé si vieron Usted Más de 100 años De edad Y en el paracaídas Allá Con alguien Agarrado atrás También Pero así se lanzaron Feliz Tirándose allá Dice un día He soñado Lanzarme De un avión En paracaídas Y no estoy Tan mayor Como para hacerlo Y se lanzaron Yo no me lanzo Ni loco De ahí Pero Algunos quieren Hacer eso Está bien Que le vaya bien Pero nunca es tarde Hay gente Que se mete A la universidad Tiene 60 70 años Voy a entrar A estudiar Pero que vas a hacer Después de estudiar Pues decirle A mis nietos Que si se puede Nunca es tarde Nunca es demasiado tarde Familias Nunca es tarde Para amar Oiga bien Nunca es demasiado tarde Para expresar el amor Ustedes que están luchando Batallando con los hijos Batallando con el esposo Batallando con la esposa No tire la toalla No se rinda El amor Nunca deja de ser Usted puede Hermano Vencer todo el mal Que hay con el amor Con el bien Y empezar a amar A su familia Empiece a amar A su esposo Y en vez de que Estarle tirando Piedras al esposo Recíbalo con un abrazo Un beso Usted El esposo Se le va a caer De un colerón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesitas dinero ¿Qué necesitas? El amor Cambia toda circunstancia ¿Por qué no venimos A este altar? Comenzamos restaurando Familias en esta noche Amén Restaure su familia El amor Todo lo puede El amor Todo lo sufre El amor Todo lo espera El amor Todo lo soporta El amor Nunca deja de ser Amén Vamos a restaurar Los valores En la familia En la casa Y Dios va a bendecir Dios mío En el nombre poderoso De Jesucristo Señor Venimos una vez más Delante de ti Señor Hay hogares Que están pasando Crisis Familias Que están Señor Pagando graves Consecuencias Señor Errores Equivocaciones Palabras Equivocadas Sentimientos Equivocados Señor Miradas Señor Ofensas Dios mío Que se han podido Decir Pero no es Tu voluntad Señor Que una familia Se pierda Padre en el nombre De Jesucristo En este momento Queremos restaurar En nuestra casa Los valores Señor Queremos restaurar En nuestra propia familia Dios mío Todo aquello perdido Nunca es demasiado tarde Bendice Señor Cada una de estas familias Estos hogares Señor En el nombre En el nombre En el nombre Poderoso De Jesús Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Gracias.